El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una amplia reforma de su política migratoria, el Pacto de Migración y Asilo, un tema que dividió a los 27 miembros del bloque desde hace años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludó un enorme paso adelante para Europa. Tras años de dura labor, el Pacto sobre Inmigración y Asilo se está haciendo realidad. Es un enorme paso adelante para Europa y este excelente resultado es fruto del notable trabajo de tantas personas.